Bueno, Maxi, ahora llegó el momento del juego Sí, te voy a ganar Bueno, son 30.000 pesos que están en juego Así que bueno, te invito para que vayas haciendo tus elecciones Dale, dale, arrancamos Primero Uruguay Uruguay y Rusia Uruguay porque Sudamérica y Rusia porque es local así que lo van a hacer llegar hasta el final Sí, uno supone eso Sí Muy bien, el grupo B Y el grupo B, déjame ver Uh, están más parejos pero lo vamos a poner a España primero porque por la jerarquía puede verse el campeón y Portugal porque lo tenemos a Ronaldo ahí puede hacer un poquito de presión Así que... ¿Ronaldo puede ser otro jugador del Mundial? ¿Crees vos? Es un jugador muy importante pero después de Messi Grupo C Grupo C vamos Sí Lo tenemos a Perú y Francia lo vamos a poner a Francia primero y a Perú por Sudamérica por el Tigre y Gareca creo que lo queremos mucho nosotros acá en Argentina Sí, 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 sí Lo sentimos como cerca a Perú, ¿no? Sí, 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 y aparte me gusta a mí porque más allá del Tigre y Gareca me gusta cómo creció, creció la jerarquía que agarró ese equipo creció muchísimo Puede ser la revelación de este Mundial Sí, ojalá, ojalá pueda ser un buen Mundial La verdad es que me gusta cómo juega Nuestro grupo, D Vamos con Argentina primero porque es Argentina y ojalá pueda ser un buen Mundial y ojalá pueda quedarse con la Copa que lo necesita y después lo tenemos a Nigeria Sí porque los negros son duros, son bravos Son mis elecciones esas Sí Sí, 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 sí No hay que confiarse No, no, porque son jugadores duros con mucha dinámica así que va a ser no digo parejo pero va a ser un equipo duro en Nigeria, siempre fue Sí El grupo E Lo tenemos a Brasil primero Sí por su jerarquía por haber ganado tanto por sus jugadores por un montón de cosas, ¿no? Vamos a ponerlo primero en el grupo Sí Y después lo tenemos a Ahí está complicado pero lo vamos a poner a Siza No lo vi mucho pero lo poquito que vi Puede ser fuerte Sí, puede ser un equipo importante El grupo F Sí Te hace pensar Sí, te hace pensar porque bueno Alemania lo voy a poner primero No nos vamos a asegurar con Alemania y después lo tengo ahí entre México y Suecia pero me voy a quedar con Suecia por por porque muchos jugadores son de Europa así que están ahí por la jerarquía hace diferencia Y el grupo G Vamos al grupo G Lo tengo en Inglaterra primero Sí Y lo voy a poner a Bélgica Muy bien Muy bien A Bélgica Sí, me gusta Ese coincide Sí, sí, sí eso puedo Bueno ¿Y el grupo H? El grupo H lo tenemos en Colombia a Colombia lo tengo a Jaime Rodríguez que es compañero mío quiero que le vaya bien fue compañero mío en Banffin Ajá Elecciones hechas Bueno luego de poner los datos los datos personales en esta primera fase Bueno Te invito a que sigas jugando Sí, vamos a seguir vamos a continuar sí, te tengo que ganar algo que tenía 30 mil pesos Claro, te voy a ganar 30 mil pesos así que la idea es esa Gracias por sumarte No, por favor No, por favor No, por favor